Y bueno, como le comentaba esta mañana, el Parlamento catalán dio inicio al proceso de independencia por el referéndum celebrado el pasado primero de octubre, donde participó el 48% de los catalanes. Horas antes, el Senado anunció la aplicación del artículo 155, retirando la autonomía de la región. Así las cosas. La resolución de la declaración de los y los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Con estas palabras de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Furcadel, los dirigentes independentistas catalanes han consumado su desafío a la ley y a las convenciones internacionales. La inmensa mayoría de los representantes políticos legítimamente escollidos han culminado un mandat validado a las urnas. Y proclamado la independencia de la República Catalana. Pero fijémonos en esta imagen para la historia. La mitad del Parlamento catalán vacío, la mitad de los diputados han abandonado la Cámara porque no están de acuerdo con la independencia. Queremos que Caduña sea una nación independiente de lo que es la nación española, porque deja mucho que desear. Yo pido independencia ya. No podemos estar con un Estado que nos está oprimiendo como nos está oprimiendo el Estado español. Pero esto quiere decir que la otra mitad de la ciudadanía no quiere la independencia. Pues yo no estoy de acuerdo porque yo creo que no es el camino fácil o la solución al problema. Hace catastrófico, pero catastrófico. O sea, esa gente no sabe lo que hace. Unos irresponsables. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pedía tranquilidad momentos después. El objetivo es, insisto, recuperar la legalidad y por tanto le digo a todos los españoles, a todos los catalanes que estén tranquilos, que las cosas se harán bien, se harán con mesura, se harán con eficacia. Esta madrugada hora de México entra en vigor la intervención del gobierno español en Cataluña. La primera medida será la destitución de Carles Puigdemont y de todo su gobierno. Para Imagen informó Juan Pedro Manzano. Carles Puigdemont y Casamajor. Híjole, pues así las cosas allá, en la madre patria, en la madre patria. España cuenta con los medios para restaurar el orden en Cataluña y regresar a la normalidad lo más pronto posible. Justamente Rajoy, el presidente del gobierno español, informó las primeras medidas para retomar el control de la región. Entre ellos, la destitución de Charles Puigdemont y el parlamento catalán. En Barcelona se encuentra Ana Bessiana, que nos tiene todos los detalles. Voy contigo, adelante. Hola Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes. Miles de personas celebran en estos momentos en las calles de Barcelona la proclamación de independencia de Cataluña. La manifestación ha comenzado esta mañana en frente del parlamento catalán. Allí se ha podido seguir a tiempo real la votación y una vez se han conocido los resultados, han estallado de alegría con gritos a favor de la independencia. La marcha ha proseguido, se ha dirigido al Palacio de la Generalitat, donde algunos manifestantes han pedido que se saque la bandera española que ondea la misma Generalitat. Una marcha pacífica, una marcha tranquila, sin ningún tipo de incidentes y con la estelada de protagonista. Seguiremos muy pendientes de cómo avanzan estas marchas, estas manifestaciones, pero ya les avanzo que domingo hay convocada otra manifestación, esta vez en contra de la DUI, en contra de la declaración unilateral de independencia. Un saludo. Muchas gracias Ana Benciana, por supuesto estaremos al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas porque parece que la resolución no va a ser sencilla, ya lo decíamos desde el principio de esta crisis allá en España. Justamente España cuenta con los medios para restaurar el orden en Cataluña y regresar a la normalidad lo más pronto posible, al menos eso dice Mariano Rajoy, quien informó que las primeras medidas para retomar el control de la región, pues serán estas que usted ha ido viendo junto conmigo. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Por su parte, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May y hasta Donald Trump rechazaron reconocer la independencia de Cataluña, también Enrique Peña Nieto. Tras el anuncio, los mandatarios informaron que solo aceptarán los decretos de Mariano Rajoy. La Comisión Europea se unió a esta negativa e informó que para sus estados miembro no hay cambio a ninguno, ninguno. Gracias. Gracias.